¿Qué tal, preciosidades? Bienvenidos a otro video. Yo soy Gris. El día de hoy vamos a reciclar estas latitas de Pringles. Nuevamente tengo varias nuevamente de estas latitas porque pues Luciana y Lucas han estado consumiendo muchísimas papitas Pringles. Ya tengo listas también mis pinturas que voy a utilizar. Voy a utilizar este que es como plomo, sí plomo, y este de color rosadito. También voy a utilizar esta goma, miren, para poder darle decoración a uno y para los otros pues estas cintitas pequeñitas no es... ¡Ay! Se me fue. Bueno, quería decirles que no era muchísimo el material que vamos a utilizar y pues se me fue ese ratito. Vamos a poner nuestra pistola de silicona para que esté enfriando, no es enfriando, es calentando. Vamos a meter más. Y pues lo primero que voy a hacer es pintar. Vamos a hacer un perrito y pues una... ¿Cómo se dice esto? Ay, no sé cómo decirle. Una muñequita, ¿se puede decir? Una muñequita de color rosada y un perrito. Creo que pues le hace falta un perrito a mi jardín. Ustedes qué dicen. También quería hacer otro tipo de perritos, pero tenía este y dije, usaremos este primero y pues en otra ocasión vamos a echarle la otra idea que tengo por ahí para hacer unos perritos super cool para nuestro jardín. Entonces lo que voy a hacer primero es pintar de color plomo. Quería un color medio... Aún les cuento que sigo resfriada. Para los que no sabían, pues en el canal de vlogs les he estado compartiendo algunos videos cortos cada día y pues ahí saben que he estado resfriada. Y me preguntaban si los videos anteriores, los dos o tres videos anteriores, creo que eran dos, si eran programados, porque en los videos que estaba subiendo en el canal de vlogs estaba yo así super ronquísima, resfriadísima, con una voz sexy así bien, bien ronca. Y pues en los videos que estaban saliendo por acá, pues estaba super bien. No había nada en mi voz, estaba super cool. Y pues sí, les cuento que sí son videos programados. Bueno, este ya es más actualizado, ¿no? Porque pues ahora sí se me está notando un poquito más la voz de... la voz ronca. No sé si les guste. A ver si me chismean. Para los que no saben, pues tengo un canal de vlogs que se llama Gris Moreno Vlogs. Y ahí les estaba subiendo videos como que de vez en cuando. Y después dije, mejor subiremos videos de cada cosa que hagamos, videos cortitos. Y la verdad sí me gustó mucho. Y pues aquí quería hacer lo mismo, pero quisiera escuchar la opinión de ustedes. O sea, acá en el jardín igual hay varias cosas que hacer, trasplantes y cosas así que sean videos super cortitos. Y que también quisiera compartirles, pero no sé, quiero también saber la opinión de ustedes. Si les gustaría que subamos videos super cortos sobre trasplantes y diferentes cosas que se hace aquí en el jardín. Entonces, ahí voy a estar atentos a sus comentarios. Miren, ya está el de color plomito y el rosado también. Vamos a esperar que seque. Y hasta eso voy a recortar esta goma eva. Quiero hacer las orejas del perrito. Quería utilizar también goma eva de color plomo para que se vea interesante, se vea cool, todo plomo. Pero pues no encontré el color plomo así, de este mismo material. Entonces dije, no, mejor lo pintamos y punto. Entonces voy a medirle un tanto según al tamaño de orejitas que ustedes gusten también. La verdad me encanta esta goma eva, es super cool para hacer, como se dice, pues como pelitos. Eso es lo que me gustó. Pero no encontré el color plomo. Así que, ni modo. Aquí ya tengo estos dos, chequen. Y estos van a ser para las orejitas porque vamos a, de acá de la puntita, miren, así es como lo vamos a hacer. Y esta parte también lo voy a redondear. Pero no quise hacerlo ya de una vez porque pues estoy dudando en hacerlo redondeado o dejarlo así como cuadrado. Una vez que ya esté por acá, miren, así es como va quedando. Pero sí, creo que lo vamos a hacer como que redondeado de una vez. Voy a agarrar los dos y vamos a redondear poco a poquito como si fueran gotas de agua. Ahora sí, ahora sí ha quedado super cool. Y con este otro lado voy a hacer, bueno, mi intención es hacer un corazón. El chiste es de que me salga el corazón, ¿cierto? Vamos a ver, por acá quiero venir. A ver, a ver. Yo hago los corazones así como que lo doblo. Y voy cortando para que supuestamente me salga un super corazón, ¿no? Ahora sí, me salió un medio corazón. Bueno, necesita un poquito más de caída aquí. Como que más profundidad. Ahora sí, creo que pasó, ¿no? Los animalitos, los perritos, pues tienen algunas veces manchas redondas o manchas en forma de corazones o manchas de todo tipo. Entonces, este va a ser para ponerle al ojo. Ajá, ahorita van a ver qué onda. Bueno, me los he bajado aquí abajo porque según yo no se veía lo que estaba trabajando y solo se veía pues mi cara y un poquito de lo que estaba haciendo. Lo que voy a hacer es tomar las orejitas que habíamos cortado, poner un poquito de silicona y doblarle así, hacia afuera, miren. Ahí para que la orejita sea como que un poquito doblada también. Y les cuento que el corazón lo he roto, miren. Pero estoy queriendo hacer con el color café. Voy a tomar un poquito de silicona y lo voy a pegar primero esto acá. Así las orejitas levantadas. Y la siguiente también voy a ponerlo de una vez. Para después concentrarme en la parte de, pues de la carita. Yo creo que este va a venir por este lado. Y como pueden apreciar las orejitas están levantaditas. Se ven súper cool. Me está gustando, me está gustando. Dice que les va a gustar. El chiste era poner el corazón aquí. No sé si ponerlo. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí. Lo vamos a poner. No pasa nada que esté ahí como que un poquito roto de ese lado. Lo vamos a poner aquí al centro. Justo por acá. Y ahí adentro vamos a dibujar el ojo. Y aquí le voy a hacer el otro ojo. Entonces primero voy a tomar este negro para poder hacerle un ojito por acá. Así redondito. Me encanta esto del marcador. Es súper cool hacer con esto. Y aquí en el centro también lo vamos a dibujar de color negro. Se trata de que el corazón sea esas manchitas que tienen los, pues los animalitos, ¿cierto? Tienen manchitas de diferentes colores. Entonces este va a ser así. Miren. Ay, sí. Se va a ver súper cool. No sé, pero yo me emociono demasiado cuando algo me sale así como quiero. No sé si se han dado cuenta. Es como que yo solita me alabo, se puede decir. Creo que se dice así, ¿no? Pero, pues, me encanta. Ahora lo que voy a hacer también es por acá, más o menos, aquí, la nariz que va a venir por este lado. Miren, algo hay aquí. Hay un pelito de lo que hemos utilizado para pintar que se quedó ahí y medio raro. Pero no importa. Aquí vamos a trabajar porque sí se va a poder. Entonces ponemos esta parte así negro, con calmita, suavecito. Este es, como dicen, el chuñito del perro, o sea, la nariz. Medio que no me salió esta parte, miren. O sea, ahí. La separación entre estos dos. Pero vamos a ver si se puede arreglar. Voy a tomar el color blanco del acrílex para poder poner los centros de los ojitos. Uno por acá y otro por aquí. Acá también le vamos a echar un puntito, otro puntito. Y le voy a poner con el marcador negro nuevamente, como las pestañitas. Así, sus pestañotas. Nos vamos a ir con la rosada ahora y voy a utilizar este encaje que lo vamos a poner por aquí arriba. Depende de ustedes el encaje que quieran. Ya saben. Ups. Se me salió un montonazo. A veces aprieto demasiado para que salga y no quiere salir. Y ahora fue como que aquí hay muchísima silicona para ti. A ver. Y le vamos a poner un poquito más por estos costados para que agarre súper cool, súper bien. Y vamos con cuidadito, sin estarnos quemando. Apretamos. Y miren, así va quedando. A este también le vamos a poner algunas decoraciones más. No solo es eso. Y para la parte baja voy a utilizar este otro. Que vamos a poner también por acá. Así un poquito. Y a pegar, se ha dicho. Lo voy a poner un tanto aquí al centro para que pueda pegar súper bien. Este material me encanta. Se ve súper bonito este de acá. Y ahora sí le vamos a hacer la dibujación. O sea, el dibujo. Y le voy a hacer una carita con unos ojitos por acá. El otro ojito por este otro lado. La verdad me encanta trabajar con esto del marcador. Es súper, pero súper bueno. Ahora voy a agarrar el color blanco. Y le vamos a poner los centros para no olvidarnos. Por este otro lado también vamos a hacer lo mismo. Y le voy a echar unas pestañas con el lado más delgado del marcador. Este marcador tiene dos puntas. Uno que es más delgado y el otro que es más grueso. Saben que no me está gustando esta parte. Y lo voy a deshacer. Porque no resalta como yo quiero el color café. Lo que voy a hacer es tomar un poquito del color plomo con el dedo simplemente. Y le voy a echar una capa para que se vuelva todo completamente plomo. Lo que he sacado y pues no quede feo. Y miren, así es como va secando esto. Todavía falta que seque, pero pues yo no quiero esperar. Yo quiero terminar de una vez. Así que estoy tomando el color negro del acrílex. Y le voy a hacer el ojito por este lado. Así le vamos a ir dando un poquito más de forma. Y miren, ahí va quedando. Ya una vez que esto esté completamente seco, se va a volver el mismo color que el otro. Quiero también pegar un pedacito de esta otra goma eva aquí alrededor para que se vea pues más chulada. Muchísimo mejor con eso más. Porque no me está gustando esta parte así como que medio vacío. Y bueno, preciosidades, este es el resultado. Ya le eché su barniz. Por eso es que ando agarrándolo así para no estarme pues pegando. Espero les haya encantado muchísimo. Este sí hemos podido salvar esta carita. Yo creí que se iba a ver súper cool con este material. Pero pues al final creo que teníamos que utilizar helado liso y no helado peludito, ¿cierto? Lo bueno es que sí hemos podido borrar esa parte o bueno, taparlo cuando hemos sacado y se pudo arreglar. Espero que les haya encantado muchísimo estas dos ideas así súper fáciles con materiales que tenemos en casa y sin estar comprando la gran cosa. Y pues nos vemos muy pronto en otro video. No se olviden suscribirse, dejarme la manita arriba y compartir el video. Chao, preciosidades. Chao, preciosidades.